Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía, te la diera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como sol de mediodía Y es que mis manos desean tocarte Ya no aguanta más Y es que mi cuerpo desea sentirte Ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Y es la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tú Es que mis manos desean tocarte Ya no aguanta más Y es que mi cuerpo desea sentirte Ya no aguanta más Ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Y es la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tú Me gustas Como me gustas Me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas tú Me gustas tú Me gustas Todos tu boca, tu risa Me gustas Me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas, te doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor Tienes la boca como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser Me gustas tanto, te doy hasta lo que no tengo Por ser el dueño de tus besos, por ser el dueño de tu amor Tienes la boca como una fuente de agua fresca